Estábamos hablando de Carol Lucero y esta entrevista que da en Radio Agricultura, hijo locho. Que dio en Radio Corazón. En el programa Tendencias. En el programa Tendencias de Angélica Castro. Y habló de su posible vuelta a la televisión, Manu. Sí, lo cierto es que Carol Lucero últimamente, desde su visita al programa El Purgatorio, ha estado en una serie de invitaciones donde él no se ha excusado nunca en poder responder efectivamente a todas las críticas que se le han hecho, a todos los momentos en los que obviamente se le han sindicado y en un momento dado decir que podría volver al mundo de la televisión que está esperando o que ha estado esperando, porque, y eso también me consta, ofertas ha tenido, pero que fuera el programa concreto y el momento justo. Pero yo creo que lo mejor es que veamos lo que dijo en Tendencias de Radio Agricultura y así podremos valorar sus notas. ¿Te parece? Muy bien. Adelante, pues. Yo no sé cómo voy a regresar al sitial en el que estuve o a mi trabajo en las comunicaciones. No sé cómo se va a dar, porque han pasado cinco años desde el estallido social, las funas, pero estoy súper convencido de que esto mismo va a dar esa misma fuerza. Oye, ¿te acordás que estoy con los funarios y andaban marchando por él? Si no tiene nada que ver. Y mira ahora, fue resiliente, estuvo tranquilo. ¿Te derrumbó eso en un momento? En un momento fue súper difícil porque todavía frente a la pregunta es ¿por qué ese nivel de proporción? Como si yo hubiese sido un asesino, un violador, qué sé yo. Entonces, porque yo no estoy en contra de las funas. Creo que una persona que no recibe castigo judicial por algún delito que cometió, como algún violador o algún maltratador de animales, creo que la funa social puede servir. Pero en el caso de una persona que no cometió algún delito, o sea, que intentan arruinar su vida. Tu mayor delito fue compartir lo que estabas viviendo, en el fondo. Sí, o sea, y al final, y llamarle delito, porque hasta es injusto. O sea, ¿por qué no? Y de hecho, ¿por qué otros sí pueden y yo no? Y errores al final cometemos todos, porque somos seres humanos. Entonces, tampoco... Y esa es la pregunta. ¿Y por qué no podría cometer errores? Claro, somos seres humanos. Entonces, es muy raro, pero creo que necesito mi revancha con la televisión. ¿Te gustaría volver a la tele? La redención con la televisión a través de algún programa de entretención. Entretención. Sí, me gusta mucho eso. Vamos a ver. He tenido hartas oportunidades, pero no quiero estar por estar. Yo no sé cómo voy a regresar. Bueno, agradecer sobre todo a nuestros compañeros de Radio Agricultura por cedernos estas imágenes, en las que efectivamente yo decía que me constaba que a Karol le ofertaron ciertos proyectos televisivos, uno de ellos era estar incluso en Tierra Brava. O sea, no como concursante, sino a ciertas actividades y lo cierto es que al final no llegaron a un acuerdo. Pero sí que ha habido momentos en los que... Es lo que está haciendo el Matías Vega ahora. Sí. Eso era, ¿cierto? Era realmente las activaciones de Matías. Matías me encanta. Ahora, Claudia, ¿te parece que...? ¿Qué querís? ¿Qué querís, Marito? A ver, ¿te parece que en esta pasada, Karol, al no hacer un pequeño me da culpa, porque nadie está diciendo que sea un violador ni un asesino, pero sí, efectivamente, él, en estos cinco años, no hacer un análisis de lo que pasó y decir, bueno, sabés que por ahí me equivoqué en esto o en esto otro, y que eso sería también parte de ir cerrando este proceso de funa o de estar fuera de los medios, de resiliencia, como lo dice él, como siempre, como en el fondo, echarle la culpa al empedrado. O sea, no sé qué pasó que me terminaron funando. No entiendo por qué. Yo le voy a recordar lo que pasó. Se metió una chica debajo del escritorio, hacerle supuestamente algo que no puedo decir. Arreglar los cables, dijo él. Sí, arreglar los cables, supuestamente, pero que usted sabe que eso no fue nada de arreglar los cables, sino algo con una... Bueno, fue durante el festival de Viña del Mar y lo cierto es que él estaba haciendo su programa de radio, lo hacía desde el hotel. Mira, tienen el video. Porque al mismo tiempo estábamos en el mucho gusto y él compartía ambos espacios, pero desde Viña. Tenemos algunas imágenes de lo que fue aquel episodio que desde luego tantos titulares generó para Karol Lucero y que desde luego recogió toda la prensa. Ahí pasaba. What do you mean? Justin Bieber. Ya lo sabes. Ahí pasaba. What do you mean? Justin Bieber. Muy bien. Vamos a saludar. Lo que quería decir era que básicamente ahí no estaba arreglando ningún cable. Había una connotación sexual donde incluso ahí me recordó incluso hasta los sonidos. Pero eso da motivo para afunarlo, Claudia. ¿A dónde estás para entender? Yo solo lo pregunto. No estoy justificándolo ni nada. Yo no fui parte de las funas. Yo creo que fue una gran mayoría de gente en la cual en el fondo no les gusta Karol Lucero justamente por estas cosas y además por otras cosas en eventos con chicas que estaban en ropa interior o en traje de baño. Claudia, esto es un cúmulo de cosas o un cúmulo de situaciones en las que este niñito se ha visto inmerso y porque él también las propicia. O sea, perfectamente podría haber pasado piola este video si es que él no juega y no hace el gesto que se vio en pantalla y no sé entender lo que se dio a entender finalmente. Pero como digo, es un cúmulo de cosas que Karol Danza, ahí estamos revisando titulares. De hecho, el episodio de la radio estamos viendo, ocurrió en marzo del 2018 y la funa Karol es de octubre del 2019. O sea, había pasado un año y medio y yo ahí comparto con Pablo, creo que él sumó una cantidad de situaciones, la que vimos es solo una o probablemente una de las más cuestionables que hicieron que ocurriera lo que ocurriera. Y también comparto, hoy día estamos muy de acuerdo, Enrique, todo comparto con Mario y ya me llama la atención y creo que es caso estudio que después de cinco años en donde en todas las entrevistas se le ha hecho ver a Karol Danza o se le ha invitado a que haga un mea culpa o tratar de entender el porqué de lo que él vivió, no lo haya hecho hasta el día de hoy. Él no lo va a hacer porque lo negojo por las nubes. Pero ni siquiera de refalón. No, no, pero no, seamos bien sinceros. Ni siquiera ha dicho como mira, quizás me equivoqué alguna vez en la vida. Recordad que con el tema con el tema precisamente de la radio que le costó salir de la radio y otra serie de cosas, luego posteriormente sería la del canal con las funas en la calle, con la protesta social y todo lo demás, en aquel momento yo creo que se obró mal porque nunca pensó, o sea, repito, si nosotros estábamos haciendo el mucho gusto estábamos en Viña. Yo sé, y él se retiraba a su habitación para hacer el programa en directo vía CAM de Comunidad K, así es lo que estaban haciendo. Lo que harían, yo creo que la forma de comentar diciendo que no, primero tratar de escurrir el bulto porque nunca pensaron que se había visto nada. Alguien obviamente había capturado y fue cuando se hizo imagen a imagen y se vio esta señorita que estaba por aquí o por allá. Y luego la respuesta esa de los cables. Pero ¿qué ocurre? Que claro, como muchos padres de familia entendían que sus hijos veían Comunidad K, ahí fue cuando se levantó cierta polvorera. Él en un momento dado ofreció disculpas de que si lo que había pasado, pero se hizo mal. Y eso es lo que le costó su trabajo en la rata. Pero yo insisto, creo que no es solo por ese episodio, porque todos cometemos errores, todos nos hemos mandado un control en algún minuto y hemos salido a quizás tapar el sol con un dedo y no hemos equivocado ni que yo también, pero lo de Carol fue una tras otra. Pero repito, lo de animar mi riff, ¿qué culpa tenía? No, pero espérate, espérate. Si muchas chicas mi riff se quejaron. Yo sé que quedan por poquitos países comerciales, pero independiente de lo que anime este niñito, el mi riff, mi no sé qué. De niñito no tiene nada. Da lo mismo, bueno, Carol Danz. O Carol Lucero. Carol Danz se hizo, conoció él. Igual que la Carol Paola, que ahora volvió a ser Karen Paola, porque Karen hace su música. Carol Jesús Lucero. El punto es que a lo que yo voy es que no hay, sí, hay un cúmulo de cosas, particularmente lo de la radio, pero quizás no hay cosas más particulares, porque lo que voy yo y lo que yo siempre he dicho es que Carol Danz tiene un carácter y actitudes misógenas. Él se ha reído de las mujeres en sus propios programas, ha jugado con la Cati Barriga también a nivel sexu... Perdón, con la Cati Salosni, digo Cati Salosni, perdón, a nivel como sexual, jugando con los globitos, arrebétale los globitos en el matinal. Se ha reído de las niñas en Gingo también. Entonces, quizás no hay cosas particulares, lo de la radio sí, pero es Carol Danz, es así. Sin ir más lejos. Es machita, misógeno, se reí de las minorías. Yo pienso lo de eso desde el principio de la televisión. Sin ir más lejos con su ex se adranca. Por algo está tan funado y por eso en las calles le decían Carol Danz, ¿cachai? Si son por sus actitudes. Tome un poquito de agua. Es que me molesta que a este cabrón lo desviendan porque es mucho increíble. Yo tengo mi análisis. Es que yo soy de la minoría y de mí se ha reído. Déjenme decir algo porque yo conozco a la actual pareja de Carol, o sea, pero no viene al caso. Sí, pero su ex se adranca. Deme ahí. ¡Ay! Un segundo. Vamos a hablar de la ex de Carol Danz, se adranca. Vamos a hablar de qué lugar podría ocupar Carol Danz hoy en la televisión. Y además yo tengo un análisis de por qué a lo mejor le puede haber pasado esto de la funa. Claudia Smith, antes de irnos al corte comercial, deslizaste por ahí algo que tiene que ver con la expareja de Carol, qué sé yo, pero a mí me gustaría preguntarte, veamos el lado medio lleno del vaso. Ya. ¿Dónde ves a Carol Danz hoy en la televisión? Si es que lo ves. No, yo no lo veo en televisión a Carol Lucero hoy en día. La verdad no encuentro un espacio. ¿En ningún medio, Claudia? A mí lo que me gustaría, no, en ningún medio. Porque radialmente también fue un fenómeno. Sí, lo fue, tú lo dijiste. Pero, ¿sabes por qué? A mí me parece que, primero quisiera decirle que cuando hablan he tenido varias propuestas que la he rechazado, me encantaría siempre que dijeran cuáles han sido esas propuestas, porque la única que conocemos, o al menos yo, es la propuesta que le hicieron para entrar al reality. Sí. En ese lugar que supuestamente nos llegaron a acuerdo, hoy en día está ahí Matías, pero la verdad que yo en este minuto no lo veo. O sea, él es una persona que a mí me parece que él es talentoso, sí, pero claramente tendría que, no sé, tendría que volver a nacer, diría yo, como para volver a estar dentro de los medios de comunicación con una participación que lo pudiese quizás acercar a la gente. No sé, no lo veo. Tiene fama de mentiroso, la ex novia, por ejemplo, salió hablando y mostrando unos pantallazos en su minuto donde él, que se estaba a punto de casar, la estaba invitando a recordar momentos vividos, no sé. Pero él se defendió de eso también, o sea. Sí, obviamente, ¿qué va a decir? Sí, es verdad, ¿sabes qué? Le pedí que me haga la despedida soltera, no iba a decir una cosa así, ¿qué vas a decir? pero no, pero volvió un poco lo de siempre, o sea, algo que él también decía en su momento, de por qué apito de ahora y ahora apito de qué, tengo que enseñar yo la conversación completa para que entonces entienda qué, o esa conversación no fue así o tal, entonces son siempre cosas como que tratan de bajar a Karol cuando Karol no ha parado de trabajar, o sea, otra cosa es que no la hayamos visto en la pantalla grande, o en la pantalla grande o en nuestras, pero él ha seguido con su agencia, él ha seguido haciendo diferentes eventos, que se queda ahí nomás en su radio online digital, bueno, pero ahí está, con su programa ahora con los chicos de reality, le quiero decir algo solamente, o sea, que para ti Manu son todas las mujeres las que están mintiendo, la arenita, la chadrada, esto mañana va a ser titular, señores, no, es que son las mujeres, yo trabajaba en primer plano cuando Arenita se presentó en el programa viniendo a decir que si Karol le pagaba basta esto, ojo, qué bien le vino a Arenita en aquel momento porque los tres millones y medio se los llevó tranquilos y fue a hablar precisamente de Karol y no con otra cosa, y decir que sí, que estaba en una inmobiliaria, yo creo que es un negocio en el que todos ganan, o sea, no unos... Escúchame, Arenita estuvo en el departamento de Manu, de Karol, de Karol, perdón, Manu, si fue a contar eso a primer plano, por eso, fue a contarlo, estuvo dentro del departamento de Karol, es lo que ella cuenta, sí, y que le pagaba el Uber y todo aquello y champaña, todas las mujeres que se han sentido violentadas por Karol, ¿mienten? Que le metió mano, le tocó las partes íntimas en pantalla, hasta la tigresa del oriente, las puntió por donde pudo, perdón la expresión señora, o sea, todas mienten, todas sienten cosas que no han sucedido y tenemos un delirio. porque estamos metiendo demasiadas cosas en el mismo cajón y yo creo que podríamos ir sacando algunas y analizando otras, repito, porque es muy fácil cuando se utiliza para él la palabra degenerado y ahí ya metemos todo lo que se nos ocurra, da igual que sea verdad que que no, yo creo que ha habido actitudes. Mi amor, uno no puede borrar el pasado, ¿sabes? Porque había una niña ahí cuando él estaba haciendo una transmisión al aire, supuestamente ahí abajo, había otra que le metió la mano en su vagina. Ok, Manu, ¿qué me estás queriendo decir? Nosotros inventamos y fue funado porque nosotros se nos antojó funarlo. Pero igual que lo del reality donde él trató de explicar, repito, yo no estuve en el directo, yo solamente a mí, lo mismo que vimos todos por televisión, en el que él explicaba que él se fue a mover y coincidió. Ay, eso, pero ya dudamos de todo. Dudamos de todo. Entonces ya decimos, no, lo quemamos mañana a las cinco de la tarde en la Plaza Pública. Lo vimos, Manu. ¿Pero qué vimos? Nosotros vimos... Vimos haciéndole... Que te lo diga así, abajo una chiquilla. No, perdón, vamos a ser justos, nadie vio haciendo... Nadie vio nada. Bueno, lo que se vio fue... Yo lo vería en TV más, fíjate. No, fue la cabeza de una persona que él limpió en primera instancia diciendo... Perdón, pero aún así, que me parece interesante también el debate, que además llevamos como cuatro años haciendo este debate, yo creo que lo importante es con los antecedentes, sean justos o injustos para Carol, que hoy día se tienen, si tiene o no espacio en la televisión. Porque haya sido... ¿A ti qué te parece, Hugo? Yo encuentro que solo muy pocos, que a unos pocos, como participantes de estos programas reality, otros programas de cocina, de talento, de famosos, por ahí sí, por ahí quizás como haciendo alguna actividad en reality también. ¿En qué vaso lo que digo? Porque son programas grabados, editados, se le puede proteger de mejor manera, pero creo que, yo, desde mi perspectiva, con el papel hoy día en mano, creo que Carol no tiene espacios programas en vivo, porque carece de algo que es sumamente importante para los programas de televisión en vivo, por ejemplo, como los matinales, que es credibilidad y respeto y eso no lo tiene. Perdón, si lo perdió porque fuimos todos unos desgraciados con él, quizás, porque fue culpa de él, tal vez, pero lo concreto hoy día es que Carol carece frente a la audiencia de credibilidad, de cariño y de respeto y por lo mismo creo que hoy día en espacios en vivo no tiene capacidad. Nosotros hemos visto cosas en televisión, para que hagamos un poquito de memoria, al pollo Valdivia dándole un beso en las nalgas en el poto a la Andrea de la casa. O sea, imaginemos lo que hemos visto. Pero los tiempos han cambiado, Claudia. Es que por eso te estoy diciendo, veíamos eso, portada de Luz, veíamos a este cabro tratando de, a todas las mujeres, de... O sea, había camisetas mojadas en televisión y había chiquillas que se daban la vuelta en diferentes programas a vida y por haber. Si es parte de una televisión que ya no existe, ojo, yo soy el primero que te digo y firmo que gracias a Dios no existe. Que no me vendan ahora aquello de que en Oscar también hay chiquillos que también se mojan. Yo quería ir, perdón, Manu, independiente de cuáles sean las circunstancias, tú te haces una imagen. Muchas veces injusta. La Patti Maldonado la echaron de un matinal porque ella se hizo una imagen pero que no tenía nada que ver con su participación de mucho gusto y de eso yo he sido muy defensor que fue injusta su salida. Pero está, pero está. Completamente distinto el caso. Pero está. La Patti Maldonado. Tuvo mala suerte la Patti. Bueno, pero esto es totalmente distinto. No lamento, pero yo como ejecutivo de televisión tengo que agarrar un papel en donde tengo un barrio Velasco que está limpiecito y tengo un Carol Dance que lamenta injustamente. Un Mati Vega y un Carol Dance. Y injustamente y con este papel en mano yo digo hoy día Carol tiene muy pocas posibilidades. Ahí se ve la diferencia porque tú dijiste un Carol Dance, Carol Lucero como le quieras llamar y un Matías Vega y ahí podemos ver Matías Vega fue despedido de una radio también por un episodio pero cuál fue la diferencia como lo conversábamos. Él se sentó y dio la cara y Matías habló de su situación. En el fondo la gente le creyó a través de lo que vio y escuchó salir de su boca después del episodio y no así con Carol. Entonces hay algo que Carol quizás está haciendo mal que tiene que... Pero pidió disculpas por Carol pero ojo que la pega en Tierra Brava se la ofrecieron primero a Carol y Carol... Con el favor de Dios entra Matías y después se la pasan a Matías es decir podría haber vuelto a la televisión cuando él dice me han llegado ofertas yo creo que sí efectivamente ha tenido ofertas sobre la mesa pero que lamentablemente no han llegado pero a mí me parece que en Tierra Brava ¿qué le parece? Podría haber funcionado eso sí nos vamos a la parte comercial a la parte comercial